Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Yo sé que mi cariño te hace falta Que tú me extrañas, que tú te acuerdas Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Y cuando ya no me quieras Seguro que me iré dejando la puerta abierta Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Y te vas rodando ahora Dejando al negro que más te adora Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Que no, 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 no No te me vayas muy lejos, negrona Puede ser que te arrepienta Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Ay, y por lo mucho que yo te he querido Ahora tampoco quiero estar contigo Vete Si tú ya no me quieres, daré la media vuelta Ni media vuelta ni vuelta entera Cuando regreses nadie te espera No te espera nadie, mami Me voy pa'l barrio Fuera, fuera Si te da con pensar que mi amor está a la venta Daré la media vuelta Mi corazón no se lo entrego a cualquiera Daré la media vuelta Si estás mala conmigo, la vida te pasa la cuenta Daré la media vuelta Ay, y tú no brindas, ni vendes, ni fías, ni prestas Daré la media vuelta Si tú regresas llorando de pena Daré la media vuelta Adiós, felicidad Daré la media vuelta Te vas porque yo quiero que te vayas Pero no te vayas Oh, yo quiero que te vayas Ay, y tú me vayas Ay, tú no te vayas Tú mí me vayas